Ya existen pueblos longevos con habitantes que superan los 120 años Alrededor del planeta hay 250 cuerpos humanos criogenizados que esperan regresar de la muerte La criónica brinda una especie de ambulancia para el futuro Si está congelado no sabe si alguna vez regresará y si no está congelado no regresará Es una de esas cosas que no se sabe, tenemos que intentarlo Algunos planean insertar sus mentes en androides de última generación Nosotros vamos a ver la muerte de la muerte La carrera contra la muerte ha comenzado Vida Eterna, estreno sábado 4 de mayo a las 10 y 30 de la noche El primer inmortal puede estar entre nosotros